¿Quién va a entrar Fiorella? No sé, mejor que lo diga ella. Muy bien. Fiorella, más adelante, nos va a contar por venirse al banquillo, por favor. Al banquillo le envían a Fiorella. No, pero quiero saber por qué al banquillo. ¿Qué pasa con ella esta noche, señor La Voz? Buenas noches. Michela, Eduardo, muy buenas noches. Está sancionada. Ok. Bueno, difícil sí que lo quiere decir Osvaldo Vargas. Una cosita rapidita nomás, producción. Acepto lo que dicen y es perfecto. Como lo dijimos el día de ayer, la disciplina. Pero solamente quiero una cosa, Fiorella, que entienda algo. La verdad no sé cuál fue el inconveniente que tuvo, por el cual no puedo venir temprano. Pero solo quiero que se den cuenta que el día de hoy ya perjudicó al equipo azul. Porque tenemos juegos complicados, tenemos juegos en los que necesitamos a todas nuestras mujeres completas. Lamentablemente no tenemos a Teté acá nomás, solo tenemos a Luli. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y nos ponen en jaque al equipo azul. Solo quiero que reconozca eso. Ok. Muy bien, señor La Voz. Queremos saber qué ocurriría en esa situación. Y es verdad, debido a que ellos no tienen tampoco a Teté, Roquillo. A los azules me tocaría repetir. Es decir que Luli tiene que jugar... Sí. ...doble. Sí. Ay. Bueno, no es la primera vez que algunos han tenido que jugar doble. Había ocasiones en las que Jordi también tuvo que jugar doble. Y así algunos de los chicos. Pero sobre todo, chicos, lo más importante es hablar con la producción, hablar con su DT, la comunicación. No está mal. Ojo. Puede pasar. Tal vez a más de uno nos ha ocurrido que nos hemos atrasado porque en verdad puede haber un accidente, un choque, algo. No es algo diario. Pero para eso nos puede llamar y decir, ¿sabes qué? Hoy me pasó esto o hasta el último momento voy a tratar de llegar. Pero algo ocurrió. Bueno, lamentablemente Fiorella está sancionada y yo creo que debería preocuparse un poquito más, Fio. Porque con estas cosas, yo siempre les repito, no tienden a la producción. Ustedes juegan y después les preocupa lo que pueda pasar. Pero bueno. Ok, Fiorella, queremos hablar porque está teniendo un encontrón de palabras también con alguien en el piso. Fiorella, te queremos escuchar. Vamos a hablar contigo en este mismo instante. Porque lo que nos llama la atención es que sí, ella notificó que estaría llegando tarde, pero luego dejó de responder el teléfono. Quiero saber qué ocurrió. Fiorella. Fiorella, cuéntanos. ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que yo he tenido, tuve un problema hoy día, entonces sí le dije a Margaret que iba a llegar un poco tarde a la reunión y llegué más atrasada, o sea, cinco minutos atrasada. Y realmente siento que sí es mi culpa, pero fue por un problema que tuve. Claro, la reunión es a las 7, usted entró a las 8 y 5, entonces es una hora y cinco minutos, ¿no? Con el programa, no con la reunión. Que la reunión es obligatoria, o sea, la hora de entrada de los chicos. No, sí, obviamente, pero yo había hablado con Margaret porque le dije que era imposible, que no iba a llegar a la reunión. Y ella me dijo obviamente que me apure y todo, pero ella me acaba de explicar que nunca le dije que iba a llegar atrasada al programa. Porque no pensé que iba a ser así, pensé que iba a llegar 7 y 40. Pero es que precisamente por eso, Fío, tienen que comunicarse porque el programa cuenta con ustedes, el equipo azul cuenta con ustedes, Osvaldo Vargas, todos. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, me ha pasado, ojo, me ha pasado, que yo hablo con la producción y le digo, producción, no alcanzo a llegar a mi reunión, es a las 7 y 30, después de que termina la de ustedes, pero llego al programa. Con las gustas. Pero llego porque es verdad, hay casos en los que el avión se atrasa, no sé, se atrasa, no, pues el avión cuando uno viene a otro lugar. O la congestión del tráfico, lo que sea, no, Ligo, porque yo trato de nunca llegar tarde, en verdad. No, no, yo reconozco que sí fue mi culpa porque le tuve que haber dicho que, es que no pensé que iba a llegar más de las 8, por eso no dije que iba a llegar tarde al programa, porque si no yo le hubiera avisado. Bueno. Bueno, muy bien, Fiorella. Puede regresar a la banca, estará en manos de la producción y me hacen acuerdo también la producción, ahorita me están recordando por el oído, la camiseta. La camiseta denominada también, muy importante. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante con Fiorella. Todavía no, ¿qué pasó? Se la tenía, a ver, a ver. ¿La tenía quién? ¿Quién la tenía, perdón? ¿Quién la tenía? No, es que había perdido mi camiseta y bueno, hoy día me mandó una foto y me dijo que la encontró. ¿Él la lavó a mano o qué? Hola, es que... ¿Dónde tenía usted la camiseta y por qué? No entiendo, no entiendo. La encontré en camerino, yo estaba buscando mis zapatos y en eso... ¿Qué hacía la camiseta en su zapato? Estaba en el camerino, mis zapatos estaban botados en el camerino, yo lo voy a buscar y justo levanto mi zapato y estaba ahí la camiseta. O sea, estaba a la vista. Estaba ahí a la vista. ¿Y por qué entonces no la encontraron hace cuántos días que se le perdió? ¿Cinco, tres? ¿Cuántos días? Es mentira porque Grace incluso se tomó la molestia de buscar. Lo que pasa es que como la encontró tirada, la guardó en su casillero. Mono, dile la verdad. Yo, no, no. O sea que la tenía, quería un recuerdo de Fiorella. Estaban en los cuadraditos de arriba donde siempre guardo mis zapatos, lo voy a buscar en los bloques. Voy a buscar en los bloques mis zapatos y justo veo la camiseta y le digo, ve la camiseta de Fiorella. Después le envió una foto. ¿Quieres saber algo? Ayer Fiorella pudo salir de la nominación. Por esa camiseta, mire, se perdió la oportunidad. Eso no fue culpa mía. Vaya, entreguele la camiseta, vaya, vaya, vaya. Fiorella, por favor, no la vuelva a perder. Mejor venga conmigo y sígame porque todavía queda una oportunidad. Y es la oportunidad nada más y nada menos que tener a Carlos DJ Lira. Y Don Gauss, un gran amigo de enfrentarse. ¿Qué pasará esta vez? ¿Lograrán hacerlo? Las horas se acortan porque el enfrentamiento llega mañana.